También hay momentos muy desoladores y parece que al escribirlos o al leerlos hay algún tipo de acompañamiento, como complicidad de vivir y hasta sufrir, pero viéndose algo más. Lo que nos acontece a veces no tiene la significación en ese momento, sino quién sabe cuántos años más tarde. Algo muy llamativo de la poesía es que siempre le da como vueltas a las palabras, como que siempre encuentra otra forma de decir las cosas. Bienvenida, Yasmín, a este podcast de Parrecia. Para mí es un honor que estés por aquí. Me da muchísimo gusto poder reunirnos y platicar de algunas cuestiones que no vamos a hacer spoiler ahorita. Y pues, bueno, ¿cómo estás? Hola, Javier. Buen día y muy bien, muchas gracias. Espero que estés tú también muy bien. Y quienes nos están escuchando, un saludo y gracias por estar acá. Estamos teniendo esta conversación en dos lugares distintos, en Puebla y en Jalapa. Entonces, ¿quién diría que se podía en algún momento de la historia de la humanidad tener una conversación en dos lugares distintos, las mismas personas? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, bien, me gustaría primero pedirte en darte algún momento, un espacio, un breve momento para que te presentes con la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en YouTube. Un poquito de a qué te dedicas, qué es lo que haces, ¿no? Y quién eres tú para que te vayan conociendo. Muy bien, pues, gracias nuevamente. Y me presento de manera lo más breve posible. Mi nombre es Yasmin Paniagua. Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Veracruzana. Yo soy del estado de Tabasco, pero radico actualmente muy cercanamente a Jalapa Veracruz. Acá atiendo la clínica psicoanalítica de manera privada. Y también realicé una maestría en psicoanálisis y cultura allá en la ciudad de Puebla. Y, pues, bueno, de manera como también continuada a esta formación, he tenido oportunidad de pertenecer a algunos grupos de psicoanálisis que, pues, encontramos para reflexionar, escribir, preguntarnos. Todo lo que haces, sobre diferentes temas. Acá en Jalapa sería el colectivo psicoanalítico, precisamente, de Jalapa. También estoy, junto con otras colegas y colegas, sí, otras y otros colegas de la maestría psicoanalisis y cultura. Construimos este espacio como para pensar en conjunto, que es la Sociedad Psicoanalítica Freudo-Lacaniana. Con ellas y ellos hemos reunido algunos textos y tenemos algún par de, sí, de publicaciones en conjunto que pueden encontrar, por ejemplo, con el colectivo Aquelarra. También formo parte de la agrupación Escuela de la Electra Psicoanalítica. Eso es de 2017. Y el año pasado se publicó, también en conjunto, y tengo un texto ahí con ellas y ellos, que es Hacer Escuela de Psicoanálisis. Y también, quienes lo hayan adquirido, pues, muchas gracias, además, por su lectura y quien no, todavía hay algunos ejemplares de estos libros que mencioné. Y hay un trabajo muy valioso de otras colegas, de otros colegas también, pues, invitados a leerlo, a leerlos. Y, pues, eso sería como una presentación muy rápida y creo que más o menos justa. Perfecto. Estás en todas partes. Cuando te estás presentando como pensaba, oye, está como de aquí para allá. Ojalá. No, sí. Y algo que sé mucho de tu trabajo es que te encanta la escritura y toda esta cuestión de la poesía. De hecho, yo cuando te conocí, porque no nos conocemos mucho, ¿no? Hemos tenido como encuentros, nos hemos visto como en los foros, todo eso. Pero como que yo te conocí a través de redes, ¿no? Y como hay mucha gente que como que he conocido así como a través de las redes sociales, a través de lo que publican, ¿no? Y de repente veía como que publicabas cosas de Pizarnik y muchas cosas de escritura o de poesía, ¿no? Entonces, como que asumí que a ti te gustaba la poesía y la escritura y quería preguntarte un poco como por eso. O sea, ¿qué es para ti la poesía? En la primera toma, que no aparecerá jamás, quedará borrada. Pero quedará en nuestras memorias, Javier. Pero quedará en nuestras memorias. Contabas algunas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Pero me gustaría como si pudieras como decirnos eso, ¿no? ¿Qué es la poesía? Y sobre todo para ti, ¿qué implica? Ahora, en esta toma dos, pensaba que la poesía fue como un sustento vital. Eso tendría que decirlo como ahora. Tal vez desde mucho tiempo atrás puedo decir que, no sé, o como cualquiera puede decir, escuchamos sobre este género literario. Pero a partir del final de la licenciatura me interesó más la poesía y coincidió, que no creo que lo sea necesariamente como una coincidencia accidental. Tal vez propicié, se estaba propiciando esto porque me estaba también interesando por el psicoanálisis. O sea, tal vez no sea al mismo tiempo, pero sí en lapsos generales empecé a leer más poesía y Pizarnik era a quien leía muchísimo. O sea, cuando digo leí muchísimo, no quiero decir que, lamentablemente no me he aprendido ningún poema de ella. O sea, no está como en esa sección, pero sí me clavé muchísimo leyéndola porque, bueno, a la distancia podría decir, que era esa forma de escuchar esas, tal vez, expresiones de las sensaciones que yo tal vez aún no encontraba como manera de construir, de nombrar, o tal vez solamente las percibía, no como en esta forma muy, tal vez va a sonar como metafísica, como muy, muy, tal vez como, sí, media, espiritual. Y sí, voy a dejarlo así porque no me molesta. No, realmente creo que sí refiere a eso, sí refiere a eso, pero creo que esa forma como tan íntima, solo podría decir que me impactó personalmente muchísimo, ¿no? No puedo decir que tenga que ser igual para todas, todos, pero creo que cuando encontramos a alguien que se ha permitido expresar lo que ve, lo que siente, más allá de lo que socialmente está estipulado, se siente como un cobijo muy, muy, muy único. Eso creería yo que es un poco la poesía, pero también la palabra misma, la escritura misma. En ese momento yo no escribía mucho más que mis trabajos de, para salir de una materia, de investigación, muy concretamente, ¿no? Muy, muy, hasta estadísticamente, muy académico, ¿no? En esta forma de, de, de escrito universitario. Pero dentro de leer poesía, como que me daba esta, como que me daba esta curiosidad, porque ni siquiera me daba permiso, o sea, sucedía y no es que le puedas poner un horario y decir, en esta hora me va a surgir la inspiración para escribir, ¿no? O sea, no surgió así, surgió como muy de, estaban pasando cosas, me estaba preguntando por qué quería, ya no dedicarme únicamente a la psicología, sino enfocarme en el psicoanálisis. Empecé a ir a análisis del personal, ¿no? Quería acudir a ese, a esa forma de, de, de trabajo personal, porque me preguntaba, bueno, si yo quiero atender la clínica, eso, ¿qué me interpela a mí, no? ¿Por qué, para qué, yo, en qué sentido puedo estar para alguien, ¿no? Que, que me, que me dé su, por su confianza en esos momentos tan complejos. Entonces, preguntas muy, tipo, personal, ¿no? Cada, cada quien en su formación tendrá probablemente otras, pero estaba en eso, y yo siento que resonaban las palabras distintas. Y con ese resonar las palabras distinto, sí es como sonoro, es como auditivo, pero es como que resuena también tus, tus recuerdos, tus memorias, hasta tus olvidos, ¿no? Y, y por eso es que cuando encontré a pisar con Nick, sentía que me hablaba de eso, de, de evocar como momentos que pueden parecer invisibles, pero que uno al vivirlos son, nos construyen, nos constituyen, no solamente los sueños, sino nuestra historia misma. Entonces, eso creo que es algo muy, muy lindo de la poesía, pero al mismo tiempo muy desgarrador, o sea, no solamente es un momento de romanticismo, que puede haberlo, y pues hay para todo, pero también hay momentos muy desoladores, y parece que al escribirlos o al leerlos, hay algún tipo de, como acompañamiento, como complicidad de, de vivir, y hasta sufrir, pero, pero viendo hacia algo más. Por eso decía que ese espiritual puede sonar como, como una línea muy delgada entre muchas otras cosas, pero lo poético, esta actividad íntima, que creo que a eso me referiría como muy íntimo, muy sin prospectivo, pero que a veces compartes con alguien más, sin siquiera conocerle, y eso es muy, como decíamos en la toma uno, muy raro, y está también muy, muy, es, es muy valioso eso, creo. A mí lo primero que me resalta es que, que la poesía es una forma también de darle una importancia muy fuerte al lenguaje, ¿no? Como que vamos por la vida cotidiana, hablamos, como que incluso ya hay ciertas palabras que están prefiguradas y que utilizamos, y algo muy llamativo de la poesía es que siempre le da como vueltas a las palabras, como que siempre encuentra otra forma de decir las cosas, y que tiene que ver, sí, con, con algo que a uno le toca, con algo que, que uno experimenta, que tiene que ver también con, con nuestras experiencias, ¿no? Y, y que le da, de cierta forma, la vuelta al lenguaje, pero al mismo tiempo lo toma en serio, y creo que ahí hay un vínculo también con lo que, con lo que vemos en, en análisis, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero muchos pacientes se expresan de una manera bastante poética, o sea, incluso hay quien llega y te dice, hoy vengo aquí a hablarle de, de esto, y escribí esto, ¿no? Y como que nos presentan sus escritos, y son, no sé, cosas que, que a ellos les tocan, y que es una manera de expresarlos a través de poemas, y todo esto, ¿no? Y que uno también, esta experiencia individual, sí te cacho con eso, porque a mí a lo mejor no me pasa con la poesía, pero sí me pasa, por ejemplo, canciones de Juan Manuel Serrat, o Joaquín Sabina, ¿no? Así, o sea, sobre, sobre todo me acuerdo de Juan Manuel Serrat, una canción que se llama Cantares, que a mí hasta la fecha es una canción que, que me toca, que me llega, que tiene muchísimo significado, ¿no? Y que al mismo tiempo es una canción que me tomo muy en serio, y que ha transformado cosas, ¿no? En mi vida. Entonces sí te cacho con esa onda como espiritual, como, como algo que se transforma en ti, a través de eso. Es muy bonito eso como lo, lo mencionas, y, y bueno, a mí me encanta escuchar estas historias, porque no son cualquier cosa, ¿no? Son parte trascendental de una vida, ¿no? En este caso, pues, tú nos cuentas algo, y puede sonar como una de éctota más, pero seguramente para el momento en el que llegó a tu vida particularmente esa canción, o cuando tal vez la habías escuchado antes y la vuelves a escuchar, y ahora tiene otra, otra dimensión, no la puedes olvidar, ¿no? O sea, la dejas de escuchar tal vez, pero cuando vuelves como resonando, como reencontrarte con muchas cosas que tal vez a veces quieres y a veces no tanto. Sí, sí, sí. Sí, claro, y está como enredada con todas las cosas, y que al mismo tiempo creo que el psicoanálisis, en el psicoanálisis pasa algo similar, ¿no? Como que hablábamos en la toma uno que hay algo del psicoanálisis que también te toca, o sea, que no vas como con un psicoanalista porque me va mal en la escuela, me va mal en el trabajo, quiero funcionar con mis amigos, ¿no? Quiero tener una pareja, quiero lo que sea, ¿no? O sea, como no vas como a resolver problemas de la vida cotidiana, sino que además hay algo, o sea, claro, hay gente que llega con estas demandas, ¿no? Que nos dice, oye, no, pues en mi trabajo me va muy mal, o lo que sea. Pero creo que además uno va porque hay algo extra, como que hay un plus, un resto que a uno le toca, ¿no? Y que decías en la toma uno que es como un resto, algo que no se escucha, ¿no? Algo que permanece como no atendido o no escuchado, ¿no? Y que el sujeto trae. No sé, no sé tú qué piensas respecto a eso. Sí, ahorita me quedé pensando con lo que hemos estado conversando porque la conversación está llevándonos a lugares que no están planeados y creo que eso es mejor. Pero además pensaba que cuando vamos con el lenguaje es porque tal vez lo tomamos en serio, nos tomamos en serio, pero al mismo tiempo no tanto. No es como, o sea, sí, pero además no del todo, ¿no? Como tomar tan en serio algo, tal vez como vendarse los ojos porque tiene que ser de una forma exacta, concreta y lo pienso por, por ejemplo, la RAE, ¿no? Que dice y norma cómo deben ser las cosas dichas, ¿no? Y si no, no está bien. ¿Y qué hacen las y los hablantes? No les importa. Van a seguir resignificando el idioma, ¿no? Lo van a hacer propio y no necesitan estas autorizaciones, ¿no? Tienen ciertos lugares que, claro, nos sirven en muchos sentidos, pero nuevamente, ¿no? Si lo tomamos tan en serio, tal vez se encierra, ¿no? Y el lenguaje, si le permitimos y nos permitimos ser junto con este, tal vez resuena distinto, ¿no? Como, no sé, decíamos una canción, tal vez algún tipo de creación y me acordaba, además, o sea, iba a tener como dos cosas. Una, la primera cosa que me pareció interesante de psicoanálisis fue una clase que yo entré que no entendí nada porque hablaban de inconsciente, significante, que no es lo mismo que significado. Y yo decía, bueno, o sea, entonces, ¿quién los entiende, no? Y yo quería preguntar como, a ver, vamos, paso uno, pero no había esa, no había tiempo, ¿no? Lo que tú quieras. Y decía, bueno, quiero saber más. Y algo que también decía un maestro muy apreciado por mí, que lo que nos acontece no, a veces no, no tiene la significación en ese momento, sino quién sabe cuántos años más tarde, ¿no? Y cuando me estaba diciendo esas cosas, yo decía, es que tiene sentido, no me acuerdo que tiene tantos años, y ahorita tiene sentido precisamente esto que me está diciendo. ¿Por qué? Era este cuestionamiento de la propia palabra, pero no la palabra que me estaba mencionando él, ¿no? Él no estaba ni siquiera dirigiéndose a mí, sino hablaba en un sentido de, en esta clase, que es que en conjunto pensáramos conceptos o reflexionáramos sobre las historias o la forma de atribuirle alguna, no sé, imagen a cierto recuerdo y por qué ya no o por qué cierta cosa se olvidó. Era como en un sentido de reflexión y a mí me hacían como sentido, muchas cosas en ese momento eran como muy indispensables para mí, o sea, como vitalmente. Y, por ejemplo, yo pensaba, junto con lo que me estábamos diciendo de canciones y demás, que antes, ¿no? Antes del psicoanálisis yo, o incluso incorporándome como apenas viendo qué hay, qué se hace, qué se escribe, cuáles son las formas en que nos comunicamos entre nosotras y nosotros, precisamente en esta red de intercambio de ideas, que tenía como que encajar, ¿no? Como que hacerlo correctamente. Y posteriormente, ¿no? Como que dije, bueno, ¿por qué? O sea, ¿en qué sentido va eso, no? ¿Y a quién le sirve? O sea, a mí no me estaba sirviendo nada, me estaba yo sintiendo como, repitiendo un discurso que no me decía nada, a mí no me decía nada, y yo decía, bueno, así no voy a poder estar ni existiendo yo, ni compartiendo con, no sé, pensaba que en ese momento no atendía pacientes, pero lo pensaba en un futuro, ¿no? O sea, y si me estoy sintiendo como en la nada, y cuando escucho a alguien, no va a ser así, o sea, tiene que ser algo que me esté llamando tanto la atención que esté siendo indispensable seguir pensando y si me siento como como en la sensación de que no hay más, me sentía como que estaba perdiéndose algo, entonces dejé de atribuirle tanta, como, no sé, ser razón a todo eso, me permití como ser y escuchar, leer lo que quisiera yo leer, escuchar lo que quisiera yo escuchar, y sobre todo reunirme con quien quisiera yo hacerlo, porque es, a veces, creo que no siempre, pero hay conjuntos de psicoanalistas que si te reúnes con otro grupo, ya no te ven bien, no te hablan, no te reciben, y eso nunca lo he entendido, o sea, es decir, sí en un sentido racional, de teoría y demás, pero más allá, porque en conjunto creo que hemos leído muchas de esas mismas cosas, entonces, ¿por qué seguimos actuando de esa misma manera, si hemos tenido oportunidad de reflexionarlas, ¿no? Entonces dije, bueno, si ellas o ellos quieren continuar así, bueno, respeto eso, pero voy a seguir como en un camino que a mí me haga sentir que vale la pena estar, y pensaba que cuando uno escribe o reflexiona, a veces los temas, uno quisiera que sean como los más complejos, complicados, que sean como lo más, lo top de lo top, ¿no? y ok, puede que sí, pero si algo te está llamando y sientes que en verdad no puedes seguir sin escribir sobre, por ejemplo, algo muy pop, ¿no? que de hecho estamos, no sé si lo puedo decir, pero estamos compartiendo este, un espacio, un espacio para escritura como sobre lo pop, entre comillas, eso ha sido ahora porque digo, realmente si no repensamos lo que a la gente le hace sentido, sea lo que esto sea, estamos alejándonos, ¿no? de la subjetividad que es tan diversa, eso lo pensaba, ¿no? o sea, entiendo que no todas o a todos nos va a interesar lo mismo, eso es más que claro, pero como negarse a porque algo significa tal o cual, porque a mí eso ya no me, no me permite como continuar entonces, porque la escritura tiene que, nuestra propia escritura de nuestra propia vida tiene que permitirse. Claro, y bueno, creo que sí, ahorita que te escuchaba decía, sí, cierto, o sea, no es tanto tomar el lenguaje en serio, o sea, es que cuando yo decía esto de tomarlo en serio, pensaba como a la letra, ¿no? o sea, como tal cual como se dice algo, o sea, no sé si yo escucho caminante, no hay camino, se hace camino al andar, o sea, eso para mí tiene como una significación, si lo tomas, como muy, así como, para mí tomarlo en serio sería como tomarlo y permitir que eso también te transforme, ¿no? de cierta forma, pero claro, también podría haber esta lectura como de serio como lo hace la RAE, que define las palabras y que te dice, esta palabra significa esto, no se puede usar en otro contexto, está bien, está mal dicho, ¿no? Que tiene como esta cuestión normativa que entiendo y que respeto y que por supuesto que me parece también muy importante, pero que en la poesía es algo que se está jugando desde otro lado, que se está jugando otra cosa que también me parece como muy importante y ahorita que decías esto, sí te sigo como en esta cuestión de los sectarismos, de los clubes de psicoanalistas y todo esto que dicen, bueno, si tú lo haces con tal escuela, entonces eso, o sea, como que te excluimos o así, ¿no? Y este espacio en realidad pues también es como de traer a gente que sea diferente, que piensa distinto, ¿no? O que a lo mejor pertenece como a una cierta escuela y quiere decir algo, ¿no? Y como que... Sí, el sentido está muy bien, ¿no? O sea, si hay construir de alguna manera algo que nos, nos, nos haga sentir como que nos permite hacer o pensar, vaya, eso, para empezar, es casi que parte de la propia constitución, ¿no? de humana, pero como unitizar que dialoguemos fuera de esto porque es a mí lo que me conflictúa como, bueno, pues no es cárcel, ¿no? claro, 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 pues, muy interesante, si te parece, llegamos ya a los 27 minutos, si te parece bien, cerramos por aquí este primer video. gracias, y gracias también a quien llegó hasta acá, les invitamos a que sigamos pensando juntas y juntos en un video posterior. Claro que sí, pues, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. ¡Gracias!